Tenis Arana, un joven guatemalteco, que a pesar de no tener buenos momentos en su vida, nunca desmayó. Siempre estuvo firme en lo que quería, ser un cantante. Su infancia se llenó de tristezas. A los 12 años recibe un golpe muy duro. Salimos de viaje con la familia, fuimos a un parque de diversiones aquí. Tenemos fotos, bueno, de hecho la foto que pusimos encima de su ataúd fue de ese día, porque fue un día muy bonito, fue un día que estuvimos juntos. Ese para mí es un gran recuerdo. Para Navidad a él le gustaba mucho comprarme cajas enormes de volcancitos y era como una tradición de todos los años quemar volcancitos juntos. Entonces esos son los recuerdos más alegres y bonitos que guardo con mi papá. Tenis tuvo un momento donde ya no se sentía parte de su familia, sentía que no pertenecía a su hogar. Llegó al grado de caer en un cuadro de depresión. Cuando falleció él sí, la verdad que sí, porque cambia, cambia todo, cambia todo, porque ahí sí que cuando se va el pilar de la casa se puede decir, ¿verdad? Porque es el sostén, es la convivencia entre familia, ¿verdad? Fue duro, fue duro, o sea, cambió todo porque ya a veces yo agarraba para donde mi mamá y le decía, hijo, ¿qué vas a hacer? Me decía, me voy a quedar aquí, mamá. Se quedaba en la sala, a veces se iba a cerrar su cuarto, a acostarse, a dormir. Me estaba cayendo en depresión, ¿verdad? Pero un día su vida cambió. Yo conocí a Denis cuando tenía 19 años, en este proyecto que no salió, ahí lo conocí. Me piden favor que lo traiga para la ciudad porque había una reunión afuera de la ciudad y yo me lo traigo. Y empieza a platicar conmigo y a contarme su vida, su historia. Dos familias unidas por apoyar un mismo sueño, por ver triunfar a su querido Denis. Con la mamá de Denis, muy bien, muy bien. Muy agradecida por todo el apoyo y la ayuda hacia Denis. Estoy re agradecida con la familia de Ligia, con todos, porque me quieren y me aprecian mucho a mi hijo, me lo han apoyado bastante, en todo sentido. Sí, tengo la bendición de tener dos mamás. Ante la adversidad, siempre hay que recordar que los sueños se cumplen. Con información de Astrid Barrios, Azteca Espectáculos.